¿Cómo funciona la herramienta de gestión de freelance, autónomos y pymes? Si no lo mantenemos, al final llegará un momento en el que tengamos las facturas de 3 o 4 años y tendremos aquí tantas facturas que nos volveremos locos. Entonces, para tener una página de inicio limpia con información relevante y donde no tengamos información tan desactualizada que nos resulte incómoda a la hora de utilizarlo, lo que vamos a hacer es una serie de pasitos que os voy a explicar ahora para evitar todo esto. Entonces, yo en mi caso mi archivador de facturas lo tengo anualmente porque yo no tengo un volumen de facturas, un número de facturas emitidas de 10 diarias ni nada similar, y al final trabajo con proyectos grandes y solamente tengo 2, 3 o 4 como mucho facturas mensuales, entonces no me importa tener aquí todas las facturas del año. Pero si en vuestro caso tenéis muchas facturas y queréis hacerlo de forma mensual o de forma trimestral, simplemente lo hacéis así y ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues cuando venza el ciclo, en mi caso el ciclo anual, lo que vamos a hacer es borrar esta plantilla. Y vosotros me vais a decir, pero Pau, si aquí tenemos todas las facturas que hemos estado poniendo, bueno, pues es que lo que nosotros tenemos aquí no es más que un acceso directo a esta plantilla de aquí, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es duplicar esta y le vamos a cambiar el nombre y vamos a poner facturas 2021, o facturas abril o facturas mayo, el mes que vosotros queráis si lo queréis hacer de forma mensual, en mi caso 2021. Estas facturas, como son del año anterior, las borramos y una vez estemos aquí, que ya tenemos las facturas de 2021, copiamos el link y lo pegamos. Y aquí tendremos listas las facturas de 2021, esto de aquí lo voy a borrar. Las facturas de 2021 y ya pues lo mismo, volvemos a ir creándolas como lo habríamos hecho hasta ahora. Vale, en el caso del tracker, en el caso del tracker lo que vamos a hacer es primero que todo duplicarlo. Lo duplicamos y le cambiamos el nombre. Si el de antes era del segundo trimestre, en este caso va a ser del tercer trimestre. Yo recomiendo que lo hagáis por trimestre porque... Tercer trimestre. Yo recomiendo que lo hagáis por trimestres, y aquí le vamos a poner el número 3, porque como os he comentado antes, es muy útil poder echar un vistazo directamente al IVA que tenéis que liquidar. Vale, entonces yo lo hago por trimestres porque a mí me resulta muy útil esta funcionalidad. Pero bueno, vosotros hacedlo como queráis. Vale, una vez ya lo hemos duplicado, esto lo podemos borrar. Y este, lo que vamos a hacer, nos venimos a los tres puntitos estos de aquí, y le vamos a dar aquí, turn into page. Vale, y ya lo hemos convertido en una página. Lo tendríamos aquí dentro. Y ahora, una vez lo tenemos aquí, nos venimos aquí, lo arrastramos, drag and drop, dentro del archivador del tracker. Arrastrar y soltar. Y aquí tendremos el del primer trimestre y el del segundo trimestre. Luego, si lo queréis hacer por año, podéis hacer año 2020. Le dais formato, en este caso le vamos a dar título 1. Y aquí lo tenéis, año 2020. ¿Vale? Luego, por último, los recordatorios fiscales, pues cuando todos los del año ya hayan vencido, simplemente, pues venís aquí y decís, la declaración de la renta de 2020, pues ¿cuándo es? Pues ya serán 2021, y vamos a suponer, bueno, eso lo publica el BOE, pues ya ponéis el día que imaginemos que es el 25 de junio del siguiente año. Pues ya lo tenéis. Y volvéis a reactualizar todos los recordatorios. ¿Vale? Y con esto ya tendríamos la serie de vídeos de cómo funciona esta herramienta de CRM. Espero que os haya gustado, espero que os sirva útil. Decidme, pues, sugerencias o cosas que vosotros cambiaríais o cosas que le faltan. Y, bueno, pues seguimos en contacto. Si alguien quiere aportar y trabajar en esto conmigo, pues que me lo haga saber. Y, por último, si sois una asesoría o sois una gran empresa que os gustaría implementar este CRM o esta herramienta de gestión de clientes, de vuestros clientes, pues poneros en contacto conmigo, poneros en contacto conmigo y lo ponemos en marcha. ¿Vale? Así que nada, espero que os haya gustado, compartidlo, dadle like y seguimos en contacto. Un saludo y gracias por llegar hasta aquí.